Buenos días, quiero pedirles un favor a todos. Les voy a decir una frase y quiero con ella que sucedan varias cosas. Primero, decidan si es una frase aplicable a su realidad o no. En caso de que la respuesta sea sí, traten de ponerle cara, nombre y apellido de quién podría decirles esta frase a ustedes a título personal por la forma en la que ustedes son. Primero, los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su alimento y le faltan el respeto a sus maestros. Yo creo que esta frase es extraordinariamente vigente. Esta frase fue dicha por Sócrates, quien vivió del 470 al 399 a.C. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque si él acuñó esta frase allá en años de la abuela, es porque es una frase vigente. A lo que quiero llegar con ello es que la rebeldía de la juventud no es un caso extraordinario, es casi una obligación ser joven y ser rebelde. Es casi una obligación. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hay de rebeldías a rebeldías? Tenemos tristemente eventos del año pasado, aquí en México, que esbozaron una rebeldía de bastante medianía, por decirlo menos. Ahora, piensen en México de 1946. ¿Qué estaba pasando en el 46? Acaba de terminar la guerra mundial. México no participó, pero no teníamos las linduras de comunicación que tenemos ahora. Y si la Ciudad de México era una ciudad mucho más atrasada con respecto al resto de las capitales europeas o norteamericanas, las ciudades de provincia vivían un rezago mayor respecto a los avances de la Ciudad de México. Imagínense en Torreón, Coahuila, de 1946, teniendo 18 años, casi casi la de todos ustedes. De los 18 a los 22. En una sociedad pequeña, cerrada, religiosa, y que ahí vivía una mujer de 18 años. Imagínense, ella nació en el 28. ¿Qué sucedió en el 28? Estaba gobernando calles. Todavía en los 30 fue la guerra cristera que afectó toda la zona del norte. La guerra cristera, pues, se le prohibía a las personas oficiar misa y lo tenían que hacer en los sótanos de las casas, a escondidas. Entendamos eso. ¿Qué sucede con una sociedad increíblemente religiosa? Que era muy fácil tener al antagonista. O sea, desde el punto de vista sociedad religiosa, era muy cómodo tener al antagonista. ¿Quién era el antagonista? Venía desde Juárez. Entonces, las leyes de reforma hacen un sisma brutal entre el gobierno y la iglesia, y toda esa herencia queda viva hasta la guerra cristera. Entonces, ser religioso y tener enfrente a alguien que no es religioso o que está en contra de la religión, era un enemigo conocido. No hay nada más fácil que lidiar con un enemigo conocido. El cristianismo llevaba dos mil años ya de ser perseguidos por su religión. Te persigo porque tienes tu religión, deja de creer, pues no dejo de creer. Te meto a la cárcel, pues sigo creyendo. Te voy a quemar, pues quémame, pero me quemas con mi fe. O sea, los mártires tenían muy clara la posición. De hecho, en la guerra cristera resulta que ahora acaba de canonizar hace muy pocos años a santos mexicanos de la guerra cristera. Entonces, hay que entender ese contexto. Ahora, ¿en dónde está el problema? Imagínense que en esa sociedad surge una escuincla de 18 años. Y saca un poema sobre religión, contraponiéndose a la ortodoxia social, ni siquiera a la ortodoxia religiosa, a la ortodoxia social, deber ser de la sociedad, con respecto a la religión. Y parte de una premisa muy simple. Dios fue hecho a imagen y semejanza. Dice, perfecto. Pero a imagen y semejanza tan puntual y tan específica como yo misma. Órale. Y tiene 18 años. Por eso es que quise llamar esta sesión, la rebeldía, desde la inteligencia. Les voy a leer fragmentos del primer poema. Y nada más, empiecen a comprender todas las posturas rebeldes. Porque toca sexo, toca maternidad, toca ir en contra del Cristo crucificado. O sea, toca una serie, trastoca una serie de paradigmas o de situaciones anquilosadas. Y es una voz extraordinariamente refrescante. Y el problema que provoca es que no la pueden tachar de no creer en Dios. O sea, era más fácil decir Dios no existe y contra eso es aventarse el salcuello. Aquí, esa es la bronca. Que sí existe Dios y ella cree fervientemente en Dios. Entonces les voy a leer estos fragmentos. Pongan atención, principalmente en los temas. O sea, ahorita quiero que su enfoque esté en los temas de rebeldía. De una voz de su edad. Porque empieza a escribir a los 18 años, lo publica a los 22. Que es la edad que tienen ustedes. Imagínense alguien de ustedes escribiendo esto. El título del poema se llama Las urgencias de un Dios. No lo voy a leer completo, es un poema largo. Hice un extracto que sigue siendo largo. Entonces les pido encarecidamente una atención un poquito dilatada. O sea, aguántenme tantito. Las urgencias de un Dios. Cuánto girón de cielo prometido que no puedo creer. Que no logra asitearme, ni adormecer mi sien, ni incitarme el afán. No rebusquen más mitos en mis labios. Soy la furia salvaje de una criatura abandonada en el monte. Sin conocer más padre, que el sol que ha requemado mi epidermis. Ni más madre, que ese lamento gris de tierra que indefinidamente me derrumba y me levanta. Una urgencia por Dios toma el vocablo. Lo que nos pasa a veces. Si cuando niña se me hubiera dicho, ante Dios afloja la rodilla y baja el rostro. Yo hubiera obedecido. Pero nadie sopló luces de mitos en mi frente. Ni se movió en los nervios de mis actos. Y ahora, cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu Dios, tu identidad y la religión que habitas? Digo, mi tierra es la religión del embarazo. Y yo soy la semilla donde Dios es el embrión en vísperas. Pasan las madres con sus hijos. Ante esto, mido la magnitud de mis caderas. Palpo mis carnes. Aguso el oído finamente y confirmo el hecho. Como ellas, yo llevo un fruto dentro de mí. Pero alguien, no sé quién, salta y me dice, ficticio anunciamiento en la sorda pulsación de un cuerpo estéril. ¿Qué saben ellos de ese recóndito embrión, urgiendo mi presencia bajo un cielo de ruinas? ¿Qué saben de ese embarazo antiguo, gestando desde siglos un hijo despatriado que no llega a nacer, ni abortar de mi vientre cuando resbalo y caigo? Un hijo falsamente robado y bautizado en el narcotizante vino de un río mitológico que no acierta a moverse con la pesada carga que le asignan. Hoy todo es distinto. Sé mi condición de madre y de Dios su condición de hijo. De sucesión, de rumbo al futuro, y un desgajado sol de otoños dulces dilata mi corazón y lo revienta en grito. Mi hijo, mi hijo, con temblor de voz que supera todas las ternuras. De blasfemia han tachado mis urgencias. Dicen que Dios no reirá jamás entre mis labios, ni llorará en la cuenca de mis ojos tristes. Seré siempre la anónima, la gris, la desterrada, para quien solo existe por patria un índice de estragos y de hogueras. Alguien rompió sus labios pecho adentro y me enseñó a forjarme desde siempre una forma de amor recíproca y sencilla. De aquí que guste la identidad sin límites ni ambagues, y use el coloquio fácil y entrañable con que en el vientro se hablan madre e hijo. No reparo en lo dicho. Dios es mi inseparable, mi más íntimo compañero de juegos y de lágrimas. El más constante y tierno, más rebelde y sumiso, lo que son las cosas. Yo sé lo que le espera al canto en que me espigo. Una turba de puños indignados demolerán su forma, me trizarán a golpes. No me conformo con que digan, su forma es esta, vedada a otra estructura. Qué débil consistencia de doctrina. Recordad que Dios es el espejo más contradictorio y bifurcado. Acomodado a todas las pupilas. Yo lo esculpo a mi modo y le doy forma. ¿Cómo pecar en esto? ¿Peca la hembra que proclama al vástago? ¿Peca al decir se hospeda desde siempre en la borrasca delirante de mi sangre? Imposible. El concebir y el cantar no hay que velarlos. Hay que danzar con ellos a la luz del día y a la obsidiana luz de la alta noche. Yo no puedo evitar mi índole espontánea. Soy una cascada de torsos al desnudo. Mas yo, que en torno de mi criatura, he puesto un cascabel de minero rojizo, que a cada paso grita a Dios, mi hijo, y establezco mis propios cánones y salmos. Otros le nominan padre, artífice. Ni les digo el origen de mi grito, porque no creerán en la supervivencia, en la sobrevivencia. Pero es el padre. Sobrevive el hijo. El último es eterno. Llora el niño antes de hacerlo hombre, y después, y después, y siempre el hijo despejando el futuro, dominando horizontes, imperecedero, triunfal, en la unidad, en lo eterno. ¿Por qué ignorar que el mundo es un cotiledón de fuego, en que Dios va formando su presencia? Son las cosas que no pueden cubrirse. Miradme aquí como, al tratar su nombre, danzo en una resurrección de brasas removidas, y siento sus latidos sonándome en el pecho. ¿Cómo negar al hijo que florece? No he aprendido a ocultarle, ni a decir que me pesa, aunque me acusen de agotarme su largo nacimiento. Porque no me gustaría que el que pasara viera mi cabeza quebrada sobre el pecho, no quiero para él un enfermizo rostro de un Dios encajonado en estancias oscuras y severas. Quiero que muerda el corazón del mundo, que sepa del sol, de los astros, del viento, de lo grande y de lo mínimo. Quiero en Dios al lujo que creciendo en plenitud reviente al cerco falso y destruya las fronteras y la celda ficticia y demudada del concepto y la carne. Lo quiero levantando su imperio al aire libre, desnudo, limpio, imperturbable y sano, respirando hondo y fuerte del aliento rotundo de la tierra. Ahí les encargo. O sea, ¿de qué está hablando? Del Dios vivo, del Dios poderoso, del Dios joven, del Dios que camina sobre el agua, no el que está en la cruz. Y ese es su amigo, ese es su íntimo amigo. Entonces, ¿qué pasó? Se podrán imaginar, destierro, libro quemado, quemado, prohibido para que lo leyera toda la gente. Eso es lo único que provocó que los jóvenes adivinen qué hicieron. Leerlo. Ahora, yéndonos un poquito a la vertiente poética, ella tiene, es una prodigiosa, se han se acabado. O sea, no nos hagamos bolas, es un Messi de la poesía. Ella empieza a escribir a los nueve años para entrar en materia. Aquí hizo Charroavitea, empecé a escribir a los treinta y nueve años, casi. Este, es un, es una cascada, es un, es un, es un, es un poema en el que se extiende enormemente, en el que explica, en el que expone, y empieza a dar visos de poesía moderna. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, hablamos un poquito de, de, de la poesía. Resulta que la poesía es casi, casi tan antigua como el hombre. Y los griegos, magos, genios, ponen una serie de reglas a la poesía que prevalecen por miles de años. Y es tan importante su movimiento de poesía que es un, es perfecto. ¿Por qué? Porque se basa en la musicalidad del idioma. Y forman reglas que son perfectamente transmitibles a través del tiempo, adaptables a cualquier idioma. Y, este, prevalecen. Entonces, no me voy a meter en detalles, pero, arman el, la rima, la, la, la cuenta de sílabas tónicas para que haya cierta coincidencia musicalidad, etcétera. Y forman figuras perfectas, sonetos perfectos. Después de tantos años, miles de años de escribirse la poesía, el horizonte de los poetas de la generación de la maestra era muy triste. Porque la realidad es que todas las buenas rimas habidas en el idioma español ya se habían utilizado. se resulta que el idioma es finito, es muy limitado. Entonces, qué triste para un artista que lo que más esperes es llegar a repetir algo ya hecho. Entonces, surge un movimiento de poesía libre. A ver si están ustedes de acuerdo con esta definición de poesía libre. poesía libre es un escrito sentido y profundo desde mi dentro de mi ser, en el que expreso mis emociones, lo escribo ejerciendo mi libertad, procurando que me quede bonito y ya que lo termino, yo libremente donomino que es un poema, luego entonces es un poema. ¿Están de acuerdo con esa definición más o menos? No veo cara así o no. Bueno, nada más lejano a la realidad. Yo creo que fue un error semántico que lo hayan llamado verso libre. En el momento era muy difícil darse cuenta. Yo le daría una denominación que se ajusta más a la realidad que es verso liberado. ¿Por qué? Porque el verso libre, o sea, las reglas del verso libre es romper conscientemente todas las reglas del verso ortodoxo, de la regla ortodoxia de la poesía. Entonces, ahí cambian las cosas. No puedes escribir libremente monerías y decir que es poesía, sino que tienes que ser un profundo conocedor de la estructura poética clásica y evitarla sutilmente todas las reglas posibles. entonces, se complica la historia porque hay una cantidad de antirreglas de lo que no se debe hacer basado en lo que sí se debe hacer en la poesía ortodoxa para llegar a un poema libre de formato libre correcto. Entonces, así cambia la historia. Se complica. Y el otro aspecto fundamental es basarse en imágenes. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una construcción gramatical que te procure una visualización mental factible en la cabeza aunque no necesariamente posible en la naturaleza pero que sea coherente. No puedes decir el hervidero del témpano. No cuadra. Una imagen clásica que la maestra nos decía en el taller es los árboles juegan a la pelota con el viento. Imaginen cuando entra una ráfaga de viento y hay una serie de árboles y se mueve el primer árbol y luego se mueve el de adelante y luego el de adelante. ¿Qué sucede? Que ella lo vio como niños jugando con una pelota tipo playera grandota de esas de plástico grandota que el niño se la pasa al siguiente con las manos levantadas y el otro se la pasa al siguiente. Entonces, cuando te queda esa imagen de entrando el viento y ves a los árboles como niños jugando con el viento no vuelves a ver una ráfaga de viento en tu vida. Siempre verás a niños jugando con el viento. Eso es la potencia de una imagen. Para darles una... En el siguiente poema que les voy a leer es muy simple. Es... Lo que quiero nada más aquí es que pongan atención en la estructura gramatical de soneto. Perfecto. O sea, no vamos a hacer mucho... No nos vamos a meter mucho en el tema del contexto del poema. El poema se llama Fatiga. Ya están plenas las cuencas de mis ojos pronunciadas las más tiernas palabras. Sin embargo, tú, amor, que me taladras, quedas mudo a mis íntimos antojos. Yo he albergado las más candentes rosas y he apretado de cantos mi garganta. Mas de ti solo enorme se levanta un mar de olas glaciales silenciosas. Ya mi voz se ha bañado de fatiga, ya de tanto llamarte languidece, pues ya gira en las ondas, ya en la espiga, y acelera su paso y se enardece, mas llegando a tu hielo se desmiga y en las sombras calladas desvanece. Con esto les demuestro que conocía al dedillo las reglas del soneto. Pero, ¿cuál es su vocación? Su vocación es ser una pionera. De aquí empieza a construir imágenes. Pero, otro aspecto fundamental de la poesía es lo que yo le llamo el discurso paralelo. Yo te estoy diciendo algo en el poema, pero te estoy provocando emociones que te provocan a un discurso paralelo que te vas explicando poco a poco otras cosas y que dices ¡ay, güey! ¿qué está diciendo este cuate? Bueno, una definición muy mía de poesía es que la poesía es un perfume muy concentrado capturado en el tiempo que cuando se destapa impregna con su aroma nuevamente a quien lo o sea el cuarto en donde está y a quien lo escucha. Entonces, con estas ideas, con este el concepto del doble discurso, del discurso paralelo, les quiero leer ya uno de los poemas fundamentales de la maestra. El hombre ¿qué ha visto el hombre? Nada. Ciego y desnudo llegó desnudo y ciego se irá del polvo al polvo un gesto de ternura podría salvar al mundo pero el hombre jamás bajó los ojos a ese pozo de luz. Llorarás le dijeron mas no es fácil llorar. Llorar es desprenderse irse en ríos de uno y el hombre solo sabe devorar y perderse. No conoce más muros que los que cercan su ciudad en sombras y hasta allí ha bajado a envejecer a morir en sí mismo a sepultarse testarudo mientras la soledad circula por su cuerpo como el viento por una casa en ruinas. Yo insisto un gesto de ternura de pronto me irrito tiemblo río me quebranto yo soy el hombre nos podríamos echar media hora todos platicando que significa este poema y es de un ejercicio una profundidad brutal porque porque ve la realidad del hombre pero no lo ve como los otros termina con la realidad diciendo yo pertenezco a eso y soy igualito a eso y soy eso o sea se ve a sí mismo y no hay nada más difícil que escribir de uno mismo pero de acá adentro porque qué bonito estoy eso es bien bonito decirlo cuando cuando te atreves hablar de temas tan profundos ahora encontremos rápidamente las imágenes un geste de ternura podría salvar al hombre pero el hombre jamás bajó los ojos a ese pozo de luz creo que todos tienen la imagen en la cabeza perfectamente construida y todos entendemos a qué se refiere no conoce más muros que los que cercan su ciudad en sombras y hasta ahí ha bajado a envejecer te queda clarísimo otra vez la imagen y a qué se refiere y podemos extender el discurso explicando qué significa cuando lean poesía moderna contemporánea actual procuren encontrar las imágenes y procuren encontrar este discurso extra en el que que los incita al diálogo a conversar con el otro con su cuate con su vecino a qué entienden un punto que decía la maestra es hay muchos lectores que no le entran a la poesía porque es muy compleja ¿están de acuerdo? es muy complicado la maestra nos decía ¿qué crees? poema que no se entiende no es responsabilidad el lector es torpeza del que escribe si no te entienden es porque no está dicho porque lo que quieres decir no está dicho si tu poesía se tiene que leer con pie de página para que te diga qué significa cada palabra encriptada que en el movimiento X tal significaba una rosa tal cosa ya dejó de ser la poesía tiene que ser universal y tiene que ser con el idioma contemporáneo dígame cuántas palabras de estas no han entendido está hecha con idioma común y corriente para personas común y corriente como nosotros ¿qué se necesita para leer poesía? hablar español saber leer y tener emociones ¿san? se acabó hijo este poema es una joya es de veras una joya es un poema de una intimidad de una desnudamiento del alma que van a poder entender lo que pasa es que toda la obra de la maestra es un desnudamiento del alma brutal este poema inició como una carta a su cuate Jesús resultó que era un poema entonces por favor escúchenlo otra vez pongan atención en las imágenes otra vez pongan atención que ya no hay rima ya no hay métrica ya no hay este y sin embargo hay mucha música o sea la construcción de los de los la caída de los de las sílabas tónicas conforman una musicalidad brutal junto con el tema y el otro punto no hay desperdicio una parte esencial de la poesía es que no haya desperdicio el lenguaje o sea no es verborrea no es tirar un choro largo no es ser lo más concreto posible y que cada frase cada palabra signifique entonces pongan atención este poema es un poquito más largo pero este si vale la pena que se lo fumen completito carta a Jesús Arellano desde hace años Jesús el corazón me revoca lotco entre las sienes y ando por los rincones escondiendo al sollozo estreno una sonrisa cada mañana y pido limosna en todas las esquinas pero quien va a prestarme su vida su amor o su Dios tengo que comprármelos yo misma y no me alcanza y todo esto que escondo y espero y que no llega es la razón que me desangra dentro a veces ocurre que de tan hambrientos inventamos el sueño la esperanza inmortalmente heridos agonizamos por todos los hijos que se nos quedaron dentro y por las palabras desquebrajadas presas entre los molares apretadas del miedo las que luchan por sobrevivir y a veces se nos caen de la boca como un aborto ciego y doloroso algo se rompe acá dentro y pienso me estoy vaciando viva todos los adioses se agolpan y me miran a la mitad de la noche tomo mi cobija de silencio entonces y camino arrastrándola por los pasillos de la locura y no me muero Jesús y me siento a la orilla pidiéndose me ayude a balancear mi vida antes de irme y tiemblo y nadie escucha huyen con espanto mientras yo juego a la pelota con la muerte lanzándola como pequeña brasa de una mano a otra y no me muero Jesús y no se muere una hace solo el ridículo con su pequeña muerte que es solo una niña azorada llorando por todos los que de veras mueren sin derecho wow que está diciendo que está contando sus lamentos frente a Jesús frente a su cuate Jesús Arellano y al final cae otra vez en la cuenta que hay otros mucho más fregados que ya y dice ya ya ando uno haciendo el ridículo con su pequeña muerte llorando por todos los que de veras mueren sin derecho o sea dice hay otros que si se las pasan del nabo y ahí andamos y sin embargo todo el texto tiene razón la conclusión es brutal es inesperada porque otra vez ve al otro no solamente se queda arreglamiendo sus heridas y chillando pobre de mi sino lo pone en un contexto real y otra vez entramos a imágenes hasta se me movieron las manos lanzando la brasa de una mano a otra o sea y tiemblo y nadie escucha y oye mientras yo juego a la pelota con la muerte lanzándola como pequeña brasa de una mano a otra y hay y se van pongan atención aquí cómo se extiende la imagen o sea la imagen se alarga y se alarga y se alarga y sigue a veces ocurre que de tan hambrientos inventamos el sueño la esperanza inmortalmente heridos agonizamos por todos los hijos por todos los hijos que se nos quedaron dentro y por las palabras desquebrajadas presas entre los molares apretados del miedo las que luchan por sobrevivir y a veces se nos caen de la boca como un aborto ciego y doloroso es una imagen continuada y continuada y va evolucionando y cambia y se caen las palabras de la boca como un aborto entonces es brutal el dinamismo emocional y literario que te va llevando a la construcción y con una coherencia brutal y te sigue diciendo lo que está queriendo expresarte entonces literalmente es una cosa pero el discurso paralelo es completamente otra cosa y profundísimo y valiosísimo y enriquecedor a más no poder híjole este poema es un poema largo pero es de una belleza brutal imagínense ser mamá que de repente tu hija está en esa etapa en que deja de ser niña convierta a ser mujer el papá vive en Francia y no ha apelado nunca ni a la mujer ni a la hija y de repente reaparece el papá alborota a la hija y la hija quiere ir a conocer la Francia un escuincla de 13 años entonces 13, 14 o sea está entonces revuelve toda la estructura familiar madre-hija y trastoca por completo la vida de la mamá eso es lo que sucede en este poema se llama la luz se fue cayendo a pedazos uno está a la orilla del mar salándose los ojos no hay otro modo de estar uno es el perro ciego ladrándole a la luna entre el garrote y la mofa no hay otro modo de ser uno grita hasta reventarse el cuerpo y no hay sostén posible ni cielo para creer ni luz para beber solo este oscuro destino de isla sorda donde la sal relame los bordes de su orilla no sé qué orden de vientos ancestrales te arroja en tu hora de primavera plena a la embestida cáustica del mundo no hay palabra que alcance a decir mi dolor de cuerpo incinerado retina de mis ojos proporción de mis días viento empujado viento empujando mi maltrecha barca todo gira en el aire todo cae en pedazos cómo afrontar sin lágrimas tu entrada al vértigo terrestre esta escala donde la eternidad ha tejido un urdimbre de amor e inteligencia en pugno interminable con un inmenso volumen de basura tengo que decir bueno y cruzarme de brazos sentada en el dintel de mi mundo boscoso mientras la miopía de un topo se estrella contra el dedo gordo de mi pie y asciende la pendiente un zorro con aire despistado tengo que decir bueno y una paloma gime con las alas quebradas lo que duele en los nuestros es como si la sangre toda de golpe se astillara y uno mirara impotente de rodillas cómo arrastra el tiempo su corriente lo que fue lo que es razón de nuestra vida si tengo que decir bueno mientras desata una tormenta sus látigos oscuros desde el fondo de mis ojos de luto hemos velado juntas el silencio en silencio nuestro propio cadáver guardando las palabras para que no hicieran estallar el cristal de la estancia en que se ha encerrado para crecer el dolor en vano intentamos incorporarnos hallar el paso seguro nos deshacemos como fantasmas en un círculo de espuma mi hija y yo comimos la hierba amarga y el panásimo mientras pasaba por afuera urlulando la muerte arracimadas en una sola lágrima oramos en minutos la equivalencia a meses días años y pasó el pavor de la noche temblando sin tocarnos desde lejos la sangre la sangre que creíamos perdida atraviesa la línea del tiempo como cuchillada y te rescata de mis arañas del miedo y de tu miedo vamos a guardar este segundo en que te abates echa un nudo pequeño y lloroso en el puño de mi mano a jugar a que puedes regresar un día a que no hay horizontes inciertos que te estiren de mi vamos a jugar a la mascarita sonriente mascarita de barro re chingada máscara del diario con que oculto estas grietas de fuete que es la vida en mi cara decidida echas reversa en el tiempo y te sumerges en las llamas bautismales antes de partir para no olvidar esta raíz que dejas y que arderás sin tregua como una lengua de fuego siguiéndote a través de todos los caminos este mes o este resto de vida será un andador parlo de alfileres de horror y tortura un largo grito de espanto en que me lamerá el corazón la lengua de una pesadilla mansamente sin quejas me siguió mi hija en el exilio aunque yo trastabillaba ciega y era un signo casi desdibujado en el gran pizarrón ahora estoy aquí traficando con palabras y lágrimas porque no quiero que desaloje de su corazón mi sitio ni me estrangule con el cable de un prematuro adiós ella no volvió nunca me senté en la puerta de mi locura esperarla desde los siglos del vientre sin dormir ella no volvió nunca un hachazo me parte a lo largo de la cabeza a los pies evadida de todo lo existente paciente mente tejí de su corazón al mío un puente donde la luz hallaba entendimiento hoy se me espesa la niebla en las pupilas envejezco limpiando en la memoria los minutos ella no volvió nunca su dulzura de pájaro trémulo echó raíz de amor en la grieta azul de Poitier en una casa de campo entre rocedales en el valle de Loa allá la larva se tornó mariposa dicen que vino y me tocó en el hombro con la magia de una alegría madura pero la niña que partió con su vestido infantil de cristal asustado no volvió nunca y yo me quedé en la puerta de mi locura en silencio a esperarla desde los siglos de mi vientre todo lo que amé me fue arrancado aspirado por el tragasol de la distancia impotente ahumada en soledad desagotándome de amor me miro en esta tarde que se deslíe sumisa al resbalar en los cristales consumida por un intenso fuego hipocondriaca me está comiendo el dolor tejido tras tejido desmembrada la mitad de mi cuerpo desacida navega hermética lejana alcanza cada vez más distantes riberas una anemia galopante hostiga mi alma una invasión de amor se derrama en la sangre azota mi entereza me sacan de los pies al mundo solo volveré a ser mas no volveré a estar nunca sobre la tierra junta es dificilísimo lograr evocar un momento tan íntimo tan personal y que no haya manera de que te rompas eso es poesía y otra vez la cantidad de imágenes como se van concatenando y como te va llevando y otra vez lo dicho contra lo significado son dos cosas totalmente distintos pero igualmente coherente igualmente bello igualmente profundo igualmente mágico les puedo decir les puedo decir que todo poeta es escritor mas no todo escritor es poeta me faltó un canto nada más no tocaré no tocaré otras puertas no clamaré a las gentes de otra orilla no pediré limosna en el umbral de mi miseria voy a morirme aquí como las bestias en su madriguera en la oscuridad de su guarida creo que están clarísimas las imágenes creo que está clarísima la evolución de la poesía quiero leerles como digamos un poco cortos de tiempo algunos poemas que evocan o que claramente dejan la calidad de la poesía libre en los fundamentos básicos que les dije este es un poema que escribió como despedida de hecho lo nombró despedido originalmente y le cambiaron el título muy acertadamente por sugerencia de una alumna de la maestra y es una despedida y pa colmo le atinó ahorita le explico por qué bajo el oro pequeño de los trigos si me voy este otoño entiérrame bajo el oro pequeño de los trigos en el campo para seguir cantando a la intemperie no amortajes mi cuerpo no me escondas en tumbas de granito mi alma ha sido un golpe de tempestad un grito abierto en canal un magnífico semental que embarazó a la palabra con los ecos de Dios y no quiero rondar tiritando mi futuro hogar mientras la nieve acumula con ademán piadoso sus copos a mis pies yo quiero que la boca del agua me exorcice el espíritu que me bautice el viento que me envuelve en su sábana cálida la tierra si me voy este otoño resulta que la maestra murió en otoño entonces es magistral el pueblo o sea esta imagen tan poderosa bajo el oro pequeño de los tribus imagínense los trigales con la luz de la tarde a eso se refiere entonces es una imagen tan poderosa que otra vez cuando se tropiecen con un campo de granos no van a ver otra cosa más que oro pequeño en los tribus y te va llevando a base de imágenes y otra vez las imágenes no tienen desperdicio no tiene una sola palabra que le sobre a este poema no encuentras no hay manera de editarlo no hay manera de quitarle una sola palabra ni le falta es cortito es breve es contundente es poderoso y otra vez de una sabiduría y de una profundidad fuera de serie desde mi punto de vista poema que no tiene un significado profundo fuerte intenso poderoso no logra completar una de las cualidades fundamentales de la poesía este es chiquitito y está escrito para alguien joven para una persona joven le hace todos ustedes este se los dedica la maestra con cariño a todos ustedes el lomo de la vida tras la reclusión vino de improviso la luz deslumbrada llegué al núcleo de un violento avispero ajena a la concesión estudiada inoportuna con la simplicidad del que ignora el aguijón del insidia pasé la mano sin malicia por el lomo de la vida dios mío que brutal quemadura va a llegar un momento en que cuando entren a un universo menos protegido que la escuela y se enfrenten a la vida y se enfrenten con lobos llenas buitres de la vida se van a acordar de este poema cuando ustedes lleguen con la candidez de recién graduados y se tropiecen con alguien que quiere robarse su trabajo o que van a decir el lomo de la vida o sea la magia de la poesía es que tú no la buscas ella te encuentra si estás metido en la poesía de repente aparecen poemas que te hacen sentido y les pasa seguramente con canciones seguramente cortan con el novio o con la novia y de repente aparece la canción que lleva dos años y medio sonando en el radio y la descubres y dices guau ¿no? bueno eso mismo pasa con la poesía o sea así es de canija vas encontrando en tu en tu vida poemas que te explican lo que te está sucediendo y en eso radica la magia de la poesía que alguien ya puso en palabras lo que te está pasando dentro una definición de poesía también que me gusta usar es que es la siguiente allá donde las palabras no alcanzan a expresar empieza la poesía para hacernos comprender la poesía es mucho más allá que palabras bonitas y lenguaje florido no se vayan con la finta con saltimbanquis del lenguaje que hacen peripecias con el lenguaje eso no es poesía eso atractivo es interesante pero hasta ahí llega la poesía te enseña te explica te ayuda a comprender a comprenderte contigo mismo la poesía es un diálogo con alguien que tuvo el atrevimiento de aventurarse en su fuero interno y dar un poco de luz para que podamos entender nuestros propios caminos este yo creo que lo voy a dejar no este se los quiero leer este poema se acuerdan del primero el de las urgencias de un dios bueno aquí hay una otra vez una una evocación divina una evocación a dios en la que es increíblemente coincidente con la postura de las urgencias de un dios de ese dios que les dije igual a uno aquí es habla con una intimidad que la quiero recalcar desde ahorita para que cuando la oigan la aprecien en esa magnitud entre la soledad ruidosa de la gente busco un hombre y no sé no sé si sea para amarlo o para castrarlo con mi angustia tengo hambre de ser y me siento frente a la ventana a masticar estrellas para que mi dolor de estómago sea cierto la verdad es que duelen los nervios todo el cuerpo esta noche hasta los tuétanos en la casa contigua grita una mujer las glorias de la biblia y no conoce a dios su voz huele a vinagre a aceite de ricino y dios no huele a eso entre mil olores reconocería el suyo algo que no dijeron me ha hecho daño esta tarde he visto a otros más humildes que yo no quiero reconocerme en ellos de tanto huir se me han caído las palabras hasta el fondo del miedo y no salen rebotan dentro como canicas suenan sordas sin querer me doy cuenta que me he quedado en la ruina me falta lo mejor antes de irme el amor y es tarde para alcanzarlo y me resulta falso decir señor apóyame sobre tu corazón que tengo ganas de morir madura nadie madura sin el fruto el fruto es lo vivido y no lo tengo lo busco ya tarde entre la soledad ruidosa de la gente o en el amor que intento y doy y espero y que no llega otra vez es un ejercicio de introspección sobre su vida de una persona madura que no ha encontrado lo esencial de la vida que es que el amor todo lo demás es accesorio todo pero el amor consciente el amor profundo y se da cuenta pues que ya se le fue el tren y que no ha llegado y no lo tiene entonces otra vez no pierdan su tiempo hagan su vida sean profesionales pero encárguense de cumplir con este la imagen que les decía es cuando dicen la casa contigo ha grito una mujer las glorias de la biblia y no conoce a dios su voz huele a vinagre aceite de ricino y dios no huele a eso y es cierto entre mil olores reconocería el suyo pero es una imagen poderosísima de un dios íntimo personal que va con ella toda la vida yo creo que como estamos ya por terminar les quiero leer uno de los poemas más importantes que escribió la maestra al final de sus días piensa en este poema de una mujer de arriba de 75 años con toda la sabiduría acumulada aquí hay un punto que quiero extenderme respecto a la sabiduría yo no creo en la premisa que dice que todos los ancianos son sabios lo único que te garantiza la vejez son canas y arrugas para ser sabio necesitas es el resultado de cultivarte todos los días de tu vida es un acumulado de sabiduría es un acumulado de inteligencia es un acumulado de estudios es un acumulado de que te gire la neurona hagan como convicción personal háganse la promesa del ejercicio de cultivarse hay mil formas hay mil cosas hay mil temas no se limiten a temas no les propongo tema alguno cada quien escoja su propio camino pero para alcanzar la sabiduría solamente se logra activándose culturalmente hablando más allá de los simpsons más allá de Bob Esponja hay mucho más que ver en el mundo entonces métanse a investigar lo que sea pero cultívense y entonces podrán llegar a una sabiduría en la vejez este poema vean la calidad de la imagen como un poema construye una imagen y se desarrolla con una simpleza y una complejidad en el tema que es maravilloso se llama la palabra insisto piénsenlo una mujer de setenta y tantos años escribiendo esto la palabra ahora cuando se apaga el fuego que arrasó mis llanuras con su gemido estéril convalesco bajo un sol tibio con la fuerza enarcada sabiamente me alimenta la miel de una colmena inefable acaricio la exactitud de las celdillas e infatigable se enardece mi espíritu aletea protege el palnal de la hermosura para que no muera su reina la palabra que está diciendo que ya su cuerpo ya no funciona como funcionaba que ya no tiene la fuerza convalesce bajo un sol tibio con la fuerza enarcada habla de jorobes pero acaricia la exactitud pero sabe que tiene un detallito que todavía le funciona y que todavía le gira que es la piedra entonces es consciente de que acaricia la exactitud de las celdillas infatigable se enardece su espíritu o sea eso la mantiene viva aletea protege el palnal de la hermosura para que no muera su reina está hablando de la inteligencia o sea sabe que tiene todavía la potencia de su inteligencia y el instrumento que esa inteligencia le dio que es la palabra la poesía entonces otra vez una calidad fuera de serie no sé como estemos de tiempo todavía bueno quisiera leerles un poema fundamental de la maestra la maestra tuvo la desgracia de muchas pérdidas muy seguidas y muy 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 dramáticas muy fuertes era primera muy apegada al padre y muere cuando ella está en los veintitantos muere el papá al poco tiempo muere la mamá después se suicida una hermana y luego por toda esa tragedia su hermano donde ella se apoyaba que creen muere por alcoholismo entonces ahí les encargo entonces todo esto su única manera de 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 mantener algo de coherencia fue con la poesía hoy no entramos a los poemas más fuertes y profundos de la maestra que es el de la muerte de su hermana y la muerte del padre que son hermosísimos se los recomiendo pero le escribe estas cartas a su hermano que murió y es un poema precioso otra vez insisto en las imágenes insisto en el discurso y brincos diéramos cualquiera de nosotros de tener una hermana así que nos escriba algo de este tamaño cartas para el hermano también se muere de pie hermano a retazos rechazando la vida bebiendo en el insomnio de un solo trago el mar se muere de rodillas hermano quitándole a la mesa el pan a la noche el sueño a la vigilia el sol para entregarlo al mundo se muere también de sed de oprobio de vergüenza de esperanza fallida se muere de calumnia de deshonor de ingratitud de proscripción injusta del poder de los pocos y el gemir de los muchos y nadie puede detener la marcha funeral del tiempo ni vivir por nosotros mentira que morimos cuando se apaga la última célula en el cielo del cuerpo la muerte nos congrega en su redil de sombras los ángeles nos miden al nacer el sudario y no fallan las cuentas antes de que me marche hacia cualquier rincón de esta escala o cualquier otra escala quiero decirte en serio que el amor es el lujo más alto de la vida y que ciegos andamos termitas incansables tras los bienes terrenos cegando los caminos por donde la luz nos entra decirte que la prisa esclavos prisioneros disputamos ingenuos un reino de ceniza y lo turbamos todo nuestra palabra íntima la albura del silencio en la eternidad que esparce sus brisnas de misterio antes de irme quiero que sepas que yo tuve conciencia de tu mano discreta sosteniendo mis pasos de la vara de tu justicia que tu honradez preside nacimos del mismo tronco pero tu fuiste el dedo más completo sabedor que somos la parte de un gran todo de que la compresión empieza al descubrir humildes nuestros propios aciertos y las grandes flaquezas sabedor que el recto pensar esclarece el conflicto y que amar es vivir el incendio interior con dignidad humana que todo esto que está en nosotros mismos es el cristal de luz que arde dentro es la conciencia alerta donde no existe el yo ni el tú ni el individuo ni lo mío porque somos los hilos de una misma existencia la maestra decía que el filósofo el místico y el poeta descienden a brevar del mismo pozo a que se refiere con ello descienden a beber del mismo pozo el místico el filósofo y el poeta son las tres actividades intelectuales humanas que pertenecen al humanismo más profundo y van a encontrar en cualquiera de esas tres vertientes de profundidad la esencia del ser humano su esencia misma yo no estoy en contra de los psicólogos ni en contra de las teorías este esotéricas de búsqueda una ruta que puedo recomendarles para la búsqueda interior muy probada porque es tan antigua como el hombre es la poesía atrévanse a buscar en la poesía pero una recomendación procuren buscar solamente en los más grandes procuren empaparse si se van a echar a nadar que sean en las aguas más cristalinas traten de buscar guía para encontrar a las voces más claras y con eso no se la van a acabar tienen para toda la vida no consuman cualquier poesía no consuman cualquier cosa que les digan que es poesía sean muy elitistas tienen ese derecho elijan que leer y alguien fundamental de esa lista es Enrique Tochoa tuve el honor de ser alumno de ella tuve el honor de ser muy amigo muy cercano de ella y lo que puedo decirles es que la poesía la sigue teniendo vigente y puede ser amiga tan íntima de ustedes como lo fue conmigo y sigue siendo los invito a conocer a Enrique Tochoa muchas gracias Gracias.